Hola, bienvenidos a tu óptica Boyacá Real, tu óptica de confianza. Bienvenidos. Tu óptica Boyacá Real te ofrecemos la consulta totalmente gratis, mandando a hacer los lentes. Te ofrecemos lentes, gama de progresivos alta, media y premium. Te ofrecemos material de lentes 1.56, 1.74, las mejores gamas y los mejores laboratorios manejando. Te ofrecemos transition y fotosensibles. Tenemos facilidades de pago, recibimos Neki, David Plata, tarjeta de crédito, plan separe. Te esperamos en óptica Boyacá Real en la carrera décima, 18.50, a pocos pasos de la Plaza de Bolívar, Tunja Boyacá. Recuerda que también tenemos sedes en Bogotá, óptica Luis Ángel en la carrera 16, 186, T16, barrio Herbenal, al norte de la ciudad. Y también tenemos sedes en Chiquintirá, óptica Los Andes, carrera 12, número 16, 17, la cuadra de la Catedral. Los esperamos de lunes a sábado, jornada continua de 9 de la mañana a 7 de la noche. Óptica Boyacá Real, tu óptica de confianza.